El subsecretario de Prevención y Operación Policial, Irving Jiménez Sánchez, dio a conocer los resultados operativos en materia de seguridad pública de la semana del 28 de agosto al 3 de septiembre. Destaca la detención de 34 personas por delitos del Fuero Común y del Fuero Federal, el aseguramiento de 10.821 gramos de marihuana, piedra, cristal y cocaína, generando una pérdida a la delincuencia organizada de 1.221.000 pesos. Tenemos algo muy importante, tres personas privadas de su libertad que fueron liberadas, 32 vehículos y motocicletas asegurados, de los cuales 11 cuentan con reporte de robo y 21 se encuentran relacionados con diversos delitos. Ocho armas de fuego largas, ocho armas cortas, 40 cargadores, aproximadamente 4.773 cartuchos y un artefacto explosivo. El vicefiscal de investigación Gabriel Alejandro Hernández Mendoza indicó que la Fiscalía General del Estado logró dos órdenes de aprehensión, una por homicidio calificado y una más por delito de violación. Se lograron cinco órdenes de aprehensión cumplimentadas, dos por el delito de violencia familiar, una por el delito de homicidio calificado, uno por el delito de violación equiparada y una más por el delito de abuso sexual de personas menores de edad. También se lograron 15 vinculaciones al proceso por diversos delitos. Les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.